Hola, buenas noches. Mi nombre es Rodrigo y tendré el placer de atenerlos esta noche. ¡Joder! Ánimo, carnal. Viernes, el cuerpo lo sabe. El otro día un cliente vino a decirme que uno de mis meseros le estuvo hablando de lo bonito que estaba su reloj. Que no se te olvide tu lugar. ¿Y usted, señor? ¿Va a querer un whisky con su taco? ¿Ya has empezado? No me cuelgues, señorita. No, no, no. A ver, nada más de unos minutos, por favor. Quieras, joven. Como lo ven, lo tratan. ¡Cierra huevo! Tú lo sabes. ¿Qué tal? Rodrigo Sada, de Lozada de Monterrey. ¿Por qué no tienes acento norteño, güey? Es que ya llevo muchos años viviendo en México. Pero siempre que voy de visita se me regresa. ¿No es la puerta que andabas buscando abrir? Pues sí, pero ¿qué tal si esa misma puerta se me cierra porque soy mesero? ¿Qué pedo con la banda, güey? La banda es la banda, joven, ¿eh? Y arriba lo somos y en el camino andamos. Si lo socia, pura, papá. Ancestral. Es un sensei. Senpai. ¿Cómo está mi amigo norteño, eh? Creo que no conocías a mi hija, Rodrigo Sada. De Lozada de Monterrey. ¡Órale! Esos son los mejores Sada, ¿no? ¿Cuántos días vas? Dos. Dos guayaberas chingonas. ¿Qué invertirlo por ti? No vas a Caleta, vas al Acapulco de Luis Miguel. Con uno de los hombres más ricos del mundo. Rodrigo, te estamos esperando. Oye, güey, ¿tu hermano todavía trabaja de chofer? Sí, seguro. Ya está listo su carruaje, sí. ¿Y nos vamos a graduar? Sí, ¿verdad? ¡Soy el rey de reforma! Este güey tiene la lámpara de Aladino y no se atreve a frotarla. Joven, fróteles sin miedo, no importa lo que salga. Estamos listos para despegar. Por favor, abróchense sus cinturones. ¿Es tu primera vez? No te preocupes, no pasa nada. Así le dijeron a una tía, ya tiene seis hijos.